Hola, soy Ángel y esto es 99 Leguas de Sabor. Hoy te quiero enseñar una conversación que tuve a punto de acabar el año 2013, el 30 de diciembre, concretamente, con Juan Díez, propietario de la bodega Bernabéleva, quien, por cierto, es arquitecto y dirigió el proyecto de su propia bodega. Mira esta foto del edificio. Bueno, aquí está, y justo delante, Juan y yo. Esta y otras imágenes de la bodega y sus viñedos las puedes ver en mi tienda online, en la sección que dedico a la bodega Bernabéleva. En el vídeo verás que estamos, Juan y yo, en un paraje del municipio de San Martín de Valdeiglesias, en tierra de Madrid, pero justo en la frontera con Ávila y las estribaciones de la Sierra de Gredos, donde se encuentra una de sus parcelas de cultivo de uno de sus dos vinos que he seleccionado para ti. Este vino se llama Villa Bonita, es de cultivo orgánico, con 100% garnacha, de 2010 y 14 meses de maduración en barrica de roble francés. En este vídeo, Juan nos habla de jabalíes, de viñas viejas de 90 años y de patatas con conejo. Ya verás. Y por último, en esta introducción al vídeo, te pido disculpas anticipadas por la imagen achatada que se ve, sobre todo cuando aparece Juan, pero ya sabes que aún soy principiante en esto de editar vídeo. Bien, que lo disfrutes. Ahí va. Y Juan nos va a explicar ese monte que estamos viendo ahí al fondo. ¿Es cuál es? El Cerro de Guisando. El Cerro de Guisando. Y me decías que lo que se ve, o sea, es una especie de espina dorsal que está separando esta parte de la izquierda, que sería qué? El Valle del Tietar. Sí. Y a la derecha, hacia el norte, es el Valle del Alberche. El Valle del Alberche. Vale. Y entonces estamos en esta ubicación en concreto porque esto es el viñedo de Garnacha-Villabonita. Vale. Y entonces vamos a pasar así ligeramente para que vayamos viendo la posición y la ubicación. Todo lo que estamos viendo, por lo tanto, al fondo, bueno, al fondo y de hecho de forma más cercana, ya es Ávila. O sea, estamos muy cerca de la frontera con Ávila, pero dentro de Tierra de Madrid todavía. Me decía Juan que este pino os sirvió en octubre pasado ¿para qué? En 2011, para una comida... Perdón, hace dos años. En octubre de hace dos años, sí. Una comida con 25 sumilleres. Sí. Desde que llegamos a las 12 de la mañana y empezamos con una cata vertical de los vinos de esta parcela, hasta que nos empezamos a recoger, nos fuimos a las 8. Empezamos a bajar unos en coche y otros andando a la bodega, ya a las 8 de la tarde, después de unas patatas con conejo, kilómetro cero. Sí, señor. Oye, ¿qué vinos estuvisteis tomando? O sea, ¿qué vinos estuvisteis a probar? El Viña Bonita. O sea, el que se cultiva en esta misma finca. Todas las añadas. Incluso la 2011, que todavía estaba fermentando. Ajá. Y luego, pues, algunas botellas de añadas concretas, como por ejemplo, del 2007 del Canto Cuerda Salvillo. Ajá. Y Navarreros, que es el nombre de este paraje. También tomamos de varias añadas. Ajá. Ajá. Navarreros es el nombre de este paraje. Aquí estamos... En esta vista estamos en orientación norte, ¿no? Sí. Aquí es orientación norte. Aquí estamos, por lo tanto, al oeste, rodeados de alguna forma por Ávila. Estamos a 750 metros de altitud. Ajá. Y esta ladera baja es monte mediterráneo de encinas, robles, jaras, romero, tomillo. Sí. Y baja al arroyo del Tórtolas, que es el límite de las dos provincias. Sí. Esta parcela tiene tres hectáreas y media. Ajá. Y compartimos la cosecha con los jabalíes. Con los jabalíes, ¿por? Sacamos dos mil... dos mil cuatrocientos kilos estos dos últimos años, que ha sido un éxito de cosecha. Sí. Y podríamos estar, a lo mejor, en cinco mil, cinco mil quinientos, seis mil, con el tamaño de la parcela y con estas plantas. Ajá. Viñas viejas de noventa años. De ochenta y nueve, exactamente. Ajá. Ajá. Y en verano vienen los jabalíes a refrescarse, salen del monte y cruzan esta viña mordiendo racimos y refrescándose y luego siguen a buscar más alimento en otras zonas. Ajá. Más hacia del sur. Pero esta viña la atraviesan. A veces se llevan alguna alguna cepa por delante. Ah, sí. Ajá. Sí. Pero creemos que nos compensa el tener a los bichos estos por aquí pastando, corriendo y... contando las cepas. Muy bien. Estupendo. Pues muchas gracias, Juan. Y como os digo siempre, cuando grabo alguna cosita para vosotros. Así es como lo he visto yo y así es como os lo he enseñado. Hasta luego.